La Pachamama es una celebración de todo el mundo andino y que en los últimos años ha ido fortaleciéndose y visibilizándose mucho más que en años anteriores. Hay actividades propuestas más allá del tradicional y más conocido Vía de la Pachamama que se realiza en Laguna Blanca el primero de agosto. Hay muchos municipios, instituciones y organismos que organizan el homenaje a la Pachamama. Esto es a los fines de pedirle por una tierra fértil, por un buen año, por una buena cosecha, por salud y por todas estas cuestiones que son necesarias en un mes de agosto que para el mundo andino es un mes duro por lo frío, por la sequía, por tantas cosas. Entonces se dedica este homenaje a la Pachamama más allá de todas las cuestiones que dan a la vuelta. Las cuestiones de color, de tomar el té de ruda. Eso es fundamental. Fundamental. Hoy entregamos en la cámara a los presentes el hilo zurdo que también es una tradición que se utiliza, que es un hilo que es en color blanco y negro que se hila en forma invertida y que dicen que se lo debe colocar en la mano izquierda, en la muñeca izquierda o en el tobillo izquierdo para que la Pachamama nos proteja durante este tiempo. Se corta solo y si no se cortó el 31 de agosto hay que cortarlo y quemarlo. Bueno, discusada, la importancia de estas costumbres que quizás en algún momento de la historia habían quedado un poco aleados, pero hoy son retomadas por todos. Jóvenes, adultos, niños, se suman a este tipo de actividades. Así es, y esto tiene que ver con una vuelta a las raíces, a las tradiciones, a la cultura, a lo identitario. En este buscar la diversidad, la diversidad cultural es muy importante, el respeto a las distintas culturas. El mundo andino con sus cosas han aportado mucho a la actualidad con sus saberes, sus prácticas de observación, de ciencia, de cultivos y en el tema cultural que nos atraviesa a todas las regiones. Por eso yo celebro que estas cuestiones vayan tomando más cuerpo, más forma y se puedan visibilizar y sean respetadas y practicadas por muchas más personas de lo que se hacía años atrás. Eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que nos hace tener una identidad distinta a otras personas y que no todos somos, en ese sentido, cortados con la misma tijera. Diputado, le voy a cambiar de tema porque la discusión es rígida de las diferentes comisiones, de tres comisiones, usted es presidenta de una, de legislación general. Esta discusión se va a empezar a dar ya por la tarde, los días martes, entendemos que es así. Así es, ya tenemos dos proyectos de ley que ingresaron, tomaron Estado parlamentario en la última sesión, un proyecto del bloque libertario y un proyecto del Ejecutivo de la provincia. Este se ha distribuido en tres comisiones, en Hacienda, en Industria y Turismo y en Minería. No está en legislación general, yo integro, yo soy secretaria de la industria, así que a partir de mañana vamos a tener la primera reunión plenaria y vamos a marcar la metodología y la dinámica de trabajo para ir evaluando, debatiendo este proyecto como lo merece. ¿Se van a discutir en conjunto los dos proyectos presentados? Sí, se van a discutir en conjunto. Vamos a ver si invitamos a expertos o a gente que puede llegar a estar involucrada o recibir los impactos de este nuevo régimen o de esta herramienta para poder dictaminar, tener un despacho, un dictamen único, despachos de acuerdo a cómo salga en la comisión. ¿Usted tiene una postura tomada? Sí. ¿Cuál es? Yo no estoy de acuerdo con el RIGI, entiendo que es una herramienta, pero tengo que estudiarlo más a profundidad y quiero ver cómo va a impactar eso en la provincia de Catamarca. No soy muy optimista en que venga a haber una lluvia de inversiones. Creo que nosotros tenemos las herramientas para que los inversores vengan sin necesidad de RIGI.